La feminista Silvia Torres se refiere sobre la vinculación de la violencia de género y de Estado y afirma que comparten la misma matriz de poder. Misoginia es el odio a las mujeres, es el odio a los femeninos y se odia lo que es diferente. Entonces lo que ha hecho el machismo es construir a las mujeres, imaginarse a las mujeres como cosas, cosas que no tienen vida, que no tienen sentimientos, que no tienen historia, que no tienen futuro. Entonces viene cualquier asesino y agarras un taxi y te quiere violar o se masturba delante de vos porque eso le da placer a él. No importa que vos tengas hijos, que vos te sientas agredida. Por ejemplo, tampoco no importa que usted sabe que a la mayor parte de las muchachas y los muchachos que los han hecho presos políticos los ponen a hacer sentadillas de nudo. Entonces no importa que eso te ofenda, te agrede, te lastime, te traume por siempre. Es una manera de someter y es a través de someter porque está basado en diferencias, jerarquías sexuales. Y esas jerarquías buscan mantener subordinado al que está abajo. Torres también asegura que en materia de tolerancia a la violencia de género hubo un retroceso en el país a raíz de la crisis sociopolítica. Aquí se avanzó desde 1990 y un poquito antes de los 80 por la fuerza del movimiento de las mujeres en denunciar la violencia. Se decía, rompe el silencio, decilo a tu familia y anda a denunciarlo. Y entonces se avanzó mucho, pero durante la crisis, como las fuerzas represivas del Estado se dedicaron más a la cuestión política de aplastar la rebelión, entonces vas y no te hacen caso. O sea, si vos vas y decís que hay un femicidio o un caso de abuso sexual contra un niño que estaban llamándome y no hay dónde ir, no hay qué hacer, la gente no sabe a dónde ir. Y muchos hombres dicen, sí, anda, quejate, ¿quién te va a hacer caso? O sea, hemos retrocedido como sociedad en cuanto a la cultura de cero tolerancia a la violencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.